¿Sabían ustedes que en Puerto Rico tenemos un río donde se puede hacer rafting? Yo no tenía idea, pero en ofertones.com me enseñaron que sí. Así que obviamente me fui a conocerlo y a vivirlo. El rafting es una de las aventuras más emocionantes para los aficionados al canotaje y el kayak. Y en Puerto Rico lo podemos vivir en el río grande del Añasco. Puerto Rico Ríos Rafting Co. es una empresa que ofrece este servicio durante la temporada de noviembre a diciembre. La experiencia es única y salvaje, pero muy segura. Como sabemos, a Añasco se le conoce como el pueblo donde los dioses murieron. Y hasta allí llegamos muy temprano en la mañana para disfrutar de esta atracción ecoturística. Este viaje duró aproximadamente dos horas. Allí tomamos una guagua que nos llevaría al punto de salida. Durante unos 45 minutos en Guagua pudimos apreciar el maravilloso paisaje de la zona y llegamos a Las Marías, conocida por brindarnos la china más dulce de la región. Al llegar a Río, los guías encargados nos dieron una explicación de las reglas básicas sobre el rafting, seguridad y todo el equipo necesario como chalecos salvavidas, cascos y remos a cada persona que participaría en la expedición. Poniendo práctica lo explicado, comenzamos nuestro descenso en rápidos. Realizamos esta parte del trayecto por una hora y media hasta arribar a nuestro primer punto, un antiguo puente perfecto para montar el buffet de frutas, jugos y sándwiches y así almorzar e hidratarnos. Allí aprovechamos de compartir, hablar y conocer más de la zona. Luego volvimos a nuestra balsa a seguir con la aventura. Unas horas después, llegamos a un par de rápidos hasta llegar al rápido llamado Medalla. Muy divertido y que nos deja justo en el punto de encuentro donde todo comenzó. Ahora puedo decir que esta es una de esas experiencias que uno nunca se va a sacar de la memoria y que solo la pueden entender los que han corrido este río experimentando en cada rápido un desafío que lograr. Como siempre en Ofertones TV y en ofertones.com, seguimos gozando con la O.